Hola a toda la comunidad estudiantil de la Universidad Industrial de Santander. Mi nombre es Katrin Orcasita y soy candidata a la representación estudiantil ante el Comité de Matrículas. Mis propuestas son, primero, que el valor de la matrícula a pagar semestralmente corresponda al menor valor calculado entre los indicadores establecidos por la universidad. Segundo, que el valor de la matrícula no tenga ningún tipo de recargo después de las fechas establecidas por la universidad para el pago de la misma. Tercero, la realización de una evaluación diagnóstico que propenda por la creación de programas de pregrado presenciales en las sedes regionales. Cuarto, la disminución de los requisitos para la liquidación de los estudiantes que han sido emancipados económicamente. Una mano más una mano no son dos manos, son manos unidas. Une tus manos a nuestras manos para que la universidad no quede en unas pocas manos, sino esté en todas las manos. Parafraseando a Gonzalo Arango, escritor y poeta colombiano, lo nuestro, la WIS, mi discurso, la paz.